Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Marían. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es un hombre maravilla de consejero. Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos los realizará. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar el cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. 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 Bendita tú eres entre las mujeres. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba, ¿Qué saludo era aquel? El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini A lo largo de la historia del mundo, Hemos visto muchos líderes. Algunos en gobierno han sido llamados emperadores. También hemos visto muchos monarcas. Linajes reales. Es un gran privilegio si una persona promedio, un siervo o incluso un esclavo, tenía algún contacto con un rey o una reina o un emperador. Era algo prohibido que un siervo o un esclavo tuviese algún tipo de audiencia. Era algo inusual. Pero nosotros tenemos un Dios que es nuestro rey, el rey de reyes, señor de señores. Este rey, nuestro Dios, es humilde. Vive, vivió entre nosotros, lleno de gracia, de poder y verdad. Y él era accesible. Y también, de la misma manera, fue su madre, Santísima Madre, nuestra reina. porque era tan accesible, lleno de amor y compasión, lleno de comprensión, muy misericordioso. Cualquiera era capaz de ir a hablar con él. Es algo increíble. Así que, encontramos que, los más exaltados en el cielo, son los más bondadosos, los más humildes, son la humildad y la caridad personificados. Así que, tenemos un gran honor al tener un rey y señor en Jesús, quien vivió entre nosotros, quien está con nosotros en nuestros corazones, quien nos ha concedido gracias como santa heredad. Y es una gran bendición tener a una madre, su madre, María. En 1954, el Papa Pío XII, escribió una encíclica, el nombre de esta encíclica, Adensheny Regina, y en esta, habló acerca de Santa María. Es un documento riquísimo, porque describe cómo los fieles siempre han visto a María como reina. y esto se remonta a la época de la Biblia, la época de Jesús. Y podemos ver esto principalmente en el Evangelio de hoy, cuando el ángel saluda a la Santísima Virgen María, le dice, Ave, llena de gracia, el Señor es contigo. Y al decirle esto, está diciendo que está llena de gracia para toda la eternidad, desde todos los tiempos. y ahí Él ya está reconociéndola como soberana, como reina, porque esa es la forma en que les hablaban a los reyes y a las reinas, Ave. Así que vemos muy claramente que ella es reina, es muy especial, que ha de ser la madre de Dios, la madre de Jesús. Y luego sabemos que el Espíritu Santo cubre a María, ella concibe un hijo, Jesús. Y poco tiempo después de eso, cuando María está encinta, ve a Isabel. ¿Y cuál es el saludo de Isabel? La madre de mi Señor, o sea, la madre de un rey, la madre de Dios. Así que ahí, ya vemos que ella es reina, y luego vemos su vida con Jesús. Muy humilde. Primero que nada, ella está muy unida al Señor de mente y de corazón. Ella lo conoce mejor que cualquiera de nosotros. Lo conoce. Ella es quien lo llevó en su vientre materno, quien lo amamentó, lo vio crecer. vio cuán lleno de amor era Él, Jesús. Así que ella, por encima de todos, es capaz de imitarlo mejor que nadie. Conoce a Dios mejor que cualquier ser humano que haya existido. Recuerden que ella es la Inmaculada Concepción. Ella no tiene pecado. sería imposible para una criatura llevar en su vientre durante nueve meses que le dé carne a ese cuerpo si tuviese pecado, porque ese pecado estaría entonces en el niño. Así que ella tuvo vida inmaculadamente, de manera que no hubo mancha de pecado en ella. Por supuesto que no hay ninguna en Dios, en Jesús, nuestro Señor. Así que ella nunca pecó. Fue la maldad de todos los seres humanos. Sin embargo, con este gran poder y esta gran gracia que le ha sido concedida a ella, es muy humilde y se preocupa mucho como Jesús por la humanidad y su salvación. Podemos hacer esto, por supuesto, en la boda de Caná. Se les acaba el vino y no quiere que la pareja sufra vergüenza, así que le pide a ellos. Dales vino. Se les ha acabado el vino. Él dice, no es mi hora. Pero sin embargo, Él lo hace por la cercanía que hay entre ellos. Ella lo conoce. Él sabe que lo va a hacer. Y Él lo hace. Él concede la petición. Y es la misma forma ella está ahí con Él a través de la cruz. Como madre, en el momento más difícil, ella sufre el mismo dolor que Él ve el dolor de la humanidad y nos lo da a nosotros. Nos la da a ella nosotros como madre. Y con esto, sabemos que después de esto ella al cielo. Recordemos que ella es llena de gracia. Es capaz de imitar a Dios mejor que cualquiera de nosotros. Ella lo conoce mejor que cualquiera. Está unida con Él. No hay muerte en ella. Ella es asumida al cielo. Jesús asciende al cielo. Ella es asumida al cielo. Cuando Jesús asciende al cielo, Él es coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del Universo. María es asumida al cielo y es coronada como Reina. Sin embargo, ella tiene el mismo corazón lleno de compasión y amor por la humanidad, por cada uno de nosotros. De manera que su intercesión siempre es muy poderosa y eficaz. Ella nos entiende. Ella nos conoce muy bien. Y ella es Reina. Mucho amor es comunicado a través de ella. Y cuando vamos a volver a Pío 12 nuevamente, cuando escribió esa encíclica, Él menciona el estado del mundo, la forma en que hay dificultades, hay adversidad en el mundo, problemas. Así que Él dice que tenemos a María como reina, como intercesora, que está muy cerca a nosotros. y en estos tiempos, ella está ahí, junto a nosotros también. Y más que nunca necesitamos una madre con nosotros. Por supuesto, sí, espiritualmente, pero también maternalmente. Ella siempre está presente con nosotros. Donde está Jesús, está ella, orando por cada uno de nosotros. y ya mencioné que estos tiempos son tiempos de gran maldad. Hay una gran batalla espiritual. Siempre la hay. Siempre ha estado presente. San Pablo nos habla de este mal, nos dice que luchamos la batalla no contra la carne y la sangre, sino contra principados y potestades. así que incluso en estos tiempos oscuros, María está ahí presente. Podemos recordar aquellos de nosotros, algunos de nosotros quizás nos criamos con nuestra esposa. Sí, acudimos a mamá para sentirnos seguros. Ella es capaz de cuidarnos, salvaguardarnos, abrazarnos. y hoy tenemos a la Santísima Virgen. Podemos acudir a ella y confiar en su intercesión para poder estar seguros también. Los demonios tiemblan ante ella. Ella es la de Satanás, la serpiente. Todos los ángeles, los poderes angelicales saben quién es ella, saben su importancia, que es la madre de Dios. recuerdan los seres angelicales, tenemos a los ángeles buenos, los ángeles celestiales, pero también hay ángeles malos. Ella atemoriza a Satanás porque ella es tan pura. Todas sus intenciones siempre han sido puras porque ella es inmaculada y ellos no son capaces de soportarla. Es la madre de Dios. Así que tiemblan. Y es muy importante para nosotros también acudir a María. En estos tiempos oscuros cuando hay temor allá afuera para pedirle a la Santísima Virgen María su ayuda y ella ha de ayudarnos. Recuerden que siempre todos los que han buscado la intercesión de ella han recibido ayuda. es algo enorme. Es bueno rezar al Ave María todo el tiempo. Ella es nuestra reina y sin embargo muy humilde y nos escucha. Así pues hermanos hoy más que nunca confiemos en el Señor por supuesto porque es Dios quien le ha concedido ese poder y porque ella es tan pura santa inocente tiene mucha gracia más de lo que ninguno de nosotros somos capaces de tener porque Dios le ha dado ese poder así que nosotros hemos de acudir a ella confiar en el Señor confiar en la Santísima Virgen María para que a través de sus oraciones estemos a salvo y recibamos consuelo y seamos victoriosos en esta lucha en esta buena lucha que Dios los bendiga